Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Queridos amigos de Radio Vaticano y Vatican News, bienvenidos a esta transmisión en directo de la Audiencia General presidida por el Papa Francisco en este miércoles 17 de agosto de 2022. Estamos en vivo desde el Aula Pablo VI en la ciudad del Vaticano para compartir la catequesis semanal del Sumo Pontífice. Les saluda Sebastián Sansón Ferrari con la redacción en lengua española de Vatican News y de Radio Vaticana. Estamos en directo por nuestros canales en Facebook Live, nuestro canal de YouTube Vatican News en Español y nuestro sitio web VaticanNews.va eligiendo el idioma español. Hoy el Santo Padre Francisco presidirá la catequesis de todos los miércoles, impartirá su 17ª reflexión en este ciclo dedicado a la vejez. Gracias a quienes nos siguen desde la página de Facebook del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM y también a través de las emisoras de radio y televisión que nos acompañan siempre, haciendo posible que esta señal llegue a sus hogares. ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización, Radio y Televisión, EWTN TV, SETELMONTV en Alicante, España, Radio María Venezuela, República Dominicana, El Salvador y Panamá, Radio San Camilo de Perú, Radio La Voz de María en Ecuador, Radio ACD en México, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio Cáritas, Universidad Católica de Asunción en Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio Marien en República Dominicana y Haití, Radio Gar en Panamá, Radio Paz de Miami, Estados Unidos, y Radio Inmaculada, Inmaculada TV en Galveston, Estados Unidos, además de nuestros amigos de Catholic Faith Network. Ya vemos a los fieles y peregrinos de todo el mundo, congregados en el aula Pablo VI para escuchar las palabras del Santo Padre en este miércoles 17 de agosto de 2022, un día caluroso aquí en Roma. Vemos banderas para los que nos siguen en nuestra transmisión de distintos países, muchos latinoamericanos como siempre también, a quienes damos la fraternal bienvenida. Esta semana del Santo Padre comenzó el lunes pasado con el rezo del Angelus, en el día que la Iglesia celebró la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, y el domingo, como todos los domingos, también presidió el Angelus desde su ventana en el estudio del Palacio Apostólico Vaticano. Hoy el texto que inspira la Catequesis del Papa Francisco está extraído del libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 10. Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Entre las manifestaciones de afecto y cercanía de los fieles y peregrinos que se han congregado en el aula Pablo VI, vemos algunas pancartas que aseguran la oración del santo pueblo fiel de Dios por los matrimonios. Recordemos que como es habitual, el Santo Padre al finalizar este encuentro extiende su bendición apostólica, lo hace complacido, haciéndola extensiva sobre todo a los enfermos, a los ancianos, a cuantos sufren y por supuesto bendice las parejas de recién casados. Un ambiente de gran alegría, un ambiente de alboroso en el aula Pablo VI, en este miércoles 17 de agosto de 2022. Allí vemos en primera fila a los esposos, a las parejas de recién casados, que como les decíamos reciben la habitual bendición apostólica del romano pontífice. Este ciclo de catequesis comenzó el 23 de febrero sobre la vejez y se extiende hasta estas semanas cuando el Papa impartirá las últimas reflexiones dedicadas al asunto. La primera catequesis del 23 de febrero fue sobre la gracia del tiempo y la alianza de las edades de la vida. Luego también meditó sobre la longevidad como símbolo y oportunidad. La vejez, recurso para la juventud despreocupada. La despedida y la herencia, memoria y testimonio. La fidelidad a la visita de Dios para la generación que viene. Honra a tu padre y a tu madre, el amor por la vida vivida. Noemí, la alianza entre las generaciones que abre al futuro. También la coherencia de la fe, herencia del honor. Una juventud admirable, una vejez generosa. La prueba de la fe, la bendición de la espera. La noche incierta del sentido y de las cosas de la vida. No ve abandones cuando decae mi vigor. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Varias de las preguntas que se ha planteado el Santo Padre en sus alocuciones. Y aquí lo vemos llegando al encuentro del Santo Pueblo Fiel de Dios que se ha reunido en el aula Pablo VI de la ciudad del Vaticano para escuchar su palabra y recibir su bendición. ¡Gracias! 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 El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general introduciéndola con el signo de la cruz y el saludo litúrgico. El saludo litúrgico y la señal de la cruz han inaugurado esta audiencia general del Papa Francisco en este miércoles 17 de agosto de 2022. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana que en esta ocasión, como hemos dicho anteriormente, corresponde a la lectura del libro de Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 10. Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Luego será leída en francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco, en este orden. Este texto que se proclama en la audiencia general de hoy como inspiración para la catequesis que escucharemos del Santo Padre Francisco es una visión profética del profeta Daniel. En el texto se hace referencia a elementos como las vestiduras blancas que nos remiten a la idea de la nieve, de la purificación. Estamos transmitiendo en directo desde la página de Facebook de Vatican News, desde nuestro canal de YouTube, Vatican News en Español, y también desde nuestro sitio web www.vaticannews.va. A continuación escucharemos la lectura en alemán y luego en nuestro idioma español. Gracias a todas las emisoras de radio y televisión que nos acompañan en esta oportunidad. Radio Magna de Chubut en Argentina, Radio Caritas en Asunción, Paraguay, Radio Vicentina en Chile, Radio Marien en Dajabón, República Dominicana y Haití, Radio Gar en Panamá, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Estados Unidos y Catholic Faith Network. Lectura de la profecía de Daniel. Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar la proclamación de la lectura bíblica que se ha elegido para esta audiencia general de hoy miércoles 17 de agosto en nuestro idioma que como les decíamos para facilitar vuestra reflexión personal también está extraída del libro de Daniel capítulo 7 versículos del 9 al 10. El tribunal se reunió en sesión y fueron abiertos los libros. Palabra, Señor. Palabra, Señor. Palabra, Señor. quizás sin traducción, para muchos oyentes que, según nos han comentado, se conectan a señales en lengua española, ya sea en Estados Unidos o en las fronteras de Brasil con los países latinoamericanos, para escuchar la audiencia general del Santo Padre Francisco. En estos momentos, la lectura es proclamada en árabe y finalmente será proclamada en lengua polaca. Luego escucharemos la catequesis del Papa Francisco en italiano. La lectura del libro de Daniel, como les comentábamos, evoca distintos elementos significativos, como por ejemplo la vestidura blanca, como la nieve, que nos conecta con la idea de la pureza, la purificación, y esta es una visión profética. También cuando se refería a miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia, que se hace referencia a la Iglesia Celestial. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Las palabras del sueño de Daniel que hemos escuchado evocan una visión de Dios misteriosa y también brillante. Esta es retomada al principio del libro del Apocalipsis y se refiere a Jesús resucitado, que se presente al vidente como Mesías, sacerdote y rey eterno, omnisciente e inmutable. Pone su mano en el hombro del vidente y lo tranquiliza, no temas. Yo soy el primero y el último y el viviente. Estaba muerto pero ahora vivo para siempre. Así desaparece la última barrera de miedo y angustia que siempre ha suscitado la teofanía. El viviente nos tranquiliza, nos da seguridad, nos da tranquilidad. Él también ha muerto pero ahora ocupa el lugar que le es correspondido, el del primero y el del último. En este entretejido de símbolos, tantos símbolos, hay un aspecto que quizá nos ayude a comprender mejor la conexión de esta teofanía, de esta aparición con el ciclo de la vida, con el tiempo de la historia, con el señorío de Dios sobre el mundo creado. Y este aspecto tiene que ver precisamente con la vejez. ¿Qué tiene que ver? Veamos. La visión transmite una impresión de vigor y de fuerza, de nobleza, de belleza y de encanto. El vestido, los ojos, la voz, los pies, todo es espléndido en esa visión, es una visión. Su pelo, sin embargo, es blanco, como la lana, como la nieve, como la de un anciano. El término bíblico más común para referirse a un anciano es saquén, de sacán, que significa barba. El cabello blanco, como la nieve, es el símbolo antiguo de un tiempo muy largo, de un pasado inmemorable, de una existencia eterna. No hay que desmitificar todo con los niños. La imagen de un dios anciano, con el pelo blanco, como la nieve, no es un símbolo tonto. Es una imagen bíblica. Es una imagen noble e incluso una imagen tierna. La figura que se encuentra entre los candelabros de oro en el Apocalipsis se solapa con la del anciano de los días, de la profecía de Daniel. Es tan antiguo como toda la humanidad e incluso más, es tan antiguo y nuevo como la eternidad de Dios. Porque la eternidad de Dios es antigua y nueva. Porque Dios nos sorprende siempre con su novedad. Siempre viene a nuestro encuentro, cada día de una manera diversa, de una manera diferente. Se renueva siempre, pero Dios es eterno. Está siempre. Podemos decir que hay una vejez en Dios. No es así, pero es eterno. Es eterno, pero se renueva. En las iglesias orientales, la fiesta del encuentro del Señor que se celebra el 2 de febrero es una de las 12 grandes fiestas del año litúrgico. Destaca el encuentro entre la humanidad representada por los vigilantes Simeón y Ana con Cristo el Señor pequeño, el eterno Hijo de Dios hecho hombre. Un bello ícono de esto puede admirarse en Roma, en los mosaicos de Santa María en Trastévere. La liturgia bizantina reza con Simeón. Este es el que nació de la Virgen. Es el verbo Dios de Dios, en el que se hizo carne por nosotros y salvó al hombre. Y continúa, que se abra hoy la puerta del cielo, el verbo eterno del Padre, habiendo asumido un principio temporal sin dejar su divinidad, es presentado por su voluntad al Templo de la Ley por la Virgen María y el vigilante lo toma en sus brazos. Estas palabras expresan la profesión de fe de los cuatro primeros concilios ecuménicos que son sagrados para todas las iglesias. Pero el gesto de Simeón es también el ícono más bello de la vocación especial de la vejez. Viendo a Simeón, vemos la imagen más bella de la vejez. La vejez como aquel anciano, ¿no? Presentar a los niños que vienen al mundo como un don ininterrumpido de Dios, sapiendo que uno de ellos es el hijo engendrado de la misma intimidad de Dios antes de todos los siglos. La vejez en su camino hacia un mundo en el que podrá finalmente irradiarse sin obstáculos. El amor que Dios ha puesto en la creación debe hacer este gesto de Simeón y de Ana antes de despedirse. La vejez debe dar testimonio. Esto para mí es lo más importante, lo más central de la vejez. La vejez debe dar testimonio a los hijos de su bendición. Consiste en su iniciación, tan bella como difícil, en el misterio de un destino a la vida que nadie puede aniquilar, ni siquiera la muerte. Dar testimonio de fe delante de un niño es sembrar esta vida. También dar testimonio de humanidad, de fe, es la vocación de los ancianos. Dar a los niños la realidad que han vivido como testimonio. Dar el testimonio. Esto, los ancianos, estamos llamados a esto, a dar el testimonio, para que ellos lo lleven adelante. El testimonio de los ancianos es creíble para los niños. Los jóvenes y los adultos no son capaces de hacerlo tan auténtico, tan tierno, tan conmovedor como pueden hacerlo los ancianos, los abuelos. Cuando el anciano bendice la vida que le llega, dejando de lado todo resentimiento por la vida que se va, es irresistible. No está amargado porque el tiempo pasa y porque está por irse, no. Está con esa alegría del buen vino que se fue haciendo bueno con los años. El testimonio de los ancianos une las edades de la vida y las propias dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. Porque ellos no son solo la memoria, son el presente y también la promesa. Es doloroso y es perjudicial ver que las edades de la vida son concebidas como mundos separados y en competencia entre ellos, que buscan de vivir el uno a expensas del otro. Esto no puede ser así. La humanidad es antigua, muy antigua, si miramos la hora del reloj. Pero el Hijo de Dios que nació de mujer es el primero y el último de todos los tiempos. Quiere decir que nadie queda fuera de su generación eterna, fuera de su poder maravilloso, fuera de su cercanía amorosa. La alianza, y digo alianza, de los ancianos salvará a la familia humana. Donde los niños, donde los ancianos hablan con los niños, hay futuro. Si no se da este diálogo entre ancianos y jóvenes, no hay futuro. El futuro no se ve claro. La alianza de ancianos y niños salvará a la familia humana. ¿Podríamos, por favor, devolver a los niños que deben aprender a nacer el tierno testimonio de los ancianos que poseen la sabiduría de la muerte? ¿Podría esta humanidad, que con todo su progreso nos parece un adolescente nacido ayer, podría recuperar la gracia de una vejez que encierra el horizonte de nuestro destino? No, la muerte es ciertamente un pasaje difícil en la vida, para todos nosotros. Para todos nosotros es un pasaje difícil. Todos tenemos que ir ahí, pero no es fácil. Pero también el pasaje que cierra el tiempo de la incertidumbre y desconecta el reloj, es difícil. Es difícil el pasaje de la muerte, porque la belleza de la vida, que ya no tiene fecha de caducidad, comienza precisamente entonces, pero empieza de la sabiduría de aquel hombre, de aquel mujer, anciano, anciana, que son capaces de dar a los jóvenes el testimonio. Pensemos en el diálogo, en la alianza de los ancianos y de los niños, de los ancianos con los jóvenes, y busquemos que este vínculo no sea destruido, que los ancianos tengan la alegría de hablar, de expresarse con los jóvenes, y que los jóvenes busquen a los ancianos para extraer de ellos la sabiduría de la vida. Gracias. Hemos escuchado una profunda, conmovedora catequesis del Santo Padre Francisco, la décimo séptima, en este ciclo dedicado a la vejez, donde ha vuelto a hablar sobre la alianza de las generaciones, indispensable para el futuro de la sociedad. Y ahora, llega la parte de los saludos en los distintos idiomas, la lectora en francés presenta al Papa los saludos de los fieles de lengua francesa, y recuerda que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Luego el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, que extiende complacido a los ancianos, a los enfermos, a cuanto sufren a las parejas de recién casados, y bendecirá los objetos de devoción que cada fiel ha traído consigo al aula Pablo VI. Y también comparte un resumen de la catequesis que acabamos de escuchar. Represente sous les traits d'un vieillard, l'ancien des jours. La visión es reprise en el libro de l'Apocalipse, donde el Cristo resucitado es presentado como Mesías, prêtre y rey, eterno, omnisciente y inmueble. En las iglesias orientales, la fiesta de la rencontre con el Señor celebró el 2 de febrero, met en evidencia la rencontre de la humanidad, representada por los vieillards similares. Hemos escuchado la catequesis del Santo Padre, que ha sido sobre la vejez la decimoséptima reflexión que el Santo Padre comparte sobre este asunto en este ciclo que inició el 23 de febrero pasado, y que tuvo su pausa solamente en el mes de julio, como es habitual por las vacaciones de verano. La alianza de jóvenes y ancianos salvará la familia humana, son las palabras del Papa Francisco que la lectora destaca en francés. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa. Hermanos y hermanas, la muerte es ciertamente un paso difícil en la vida, pero sabemos aprender de nuestros mayores, que sostienen el horizonte de nuestro destino, que se abre a la vida más hermosa, que no tiene caducidad, que Dios los bendiga. Y en este momento, la lectora francesa traduce el saludo del Santo Padre a los fieles francófonos congregados en el Aula Pablo VI para esta audiencia general. El testimonio de los ancianos es creíble para los niños, afirmó el Papa Francisco. Los jóvenes y los adultos no son capaces de hacerlo tan auténtico, tan tierno, tan conmovedor como los ancianos. Cuando la persona mayor bendice la vida que les llega, dejando de lado todo el resentimiento por la vida que se va, es irresistible. El testimonio de los ancianos une las edades de la vida y las propias dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. Es doloroso, es perjudicial, decía el Papa, ver las edades de la vida concebidas como mundos separados. Dios hablaba de esta visión perjudicial, de concebirlos como incompetencia, cada uno de los cuales trata de vivir a expensas del otro. El segundo lector, en inglés, traduce el contenido de la catequesis que hemos escuchado, la decimoséptima del Papa en este ciclo dedicado a la vejez, en la que el texto bíblico escogido ha sido extraído del libro de Daniel. En todas las catequesis sobre este tema, ha tomado figuras bíblicas para articular sus reflexiones. En este caso, del libro de Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 10. La lectura del libro de Daniel. Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. A continuación, el Papa Francisco va a saludar en italiano a los peregrinos de lengua inglesa. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa que están presentes en la audiencia de hoy. Invoco sobre ustedes y sus familias la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Y ahora el lector inglés traduce el saludo del Papa a los fieles anglófonos. En este momento, el lector de lengua alemana realizará la transmisión de saludos a los fieles que hablan este idioma. Y luego el lector realizará la lectura del resumen de la catequesis en alemán. En la catequesis de hoy, el Papa Francisco refiría, no sé, al pasaje bíblico del libro de Daniel que se ha escogido. Hacía referencia al entretejido de símbolos que está presente, como les comentábamos al inicio de esta transmisión. Hay un aspecto, decía, que quizá nos ayude a comprender mejor la conexión de esta teofanía con el ciclo de la vida. El tiempo de la historia, el señorío de Dios sobre el mundo creado. Y este aspecto tiene que ver precisamente con la vejez. La visión transmite una impresión de vigor y de fuerza, de nobleza, de belleza, de encanto. El cabello, el vestido, los ojos, la voz, los pies, todo es espléndido. Su cabello, sin embargo, es blanco, como la lana, como la nieve, como la de un anciano. El término bíblico más común para referirse a un anciano es saquén, de sacán, que significa barba. El cabello blanco, como la nieve, es el símbolo antiguo y un tiempo muy largo de un pasado inmemorial, de una existencia eterna. No hay que desmitificar todo con los niños. La imagen de un dios anciano con el pelo blanco, como la nieve, no es un símbolo tonto. Es una imagen bíblica, es una imagen noble e incluso una imagen tierna, afirmaba el pontífice. La figura que se encuentra entre los candelabros de oro en el apocalipsis se solapa con la del anciano de los días de la profecía de Daniel. El Papa consideraba que es tan antiguo como toda la humanidad e incluso más, es tan antiguo y nuevo como la eternidad de Dios, que es eterno, decía, pero nos sorprende todos los días. Dios es eterno, pero siempre, cada día nos sorprende con la novedad. Fue una bella enseñanza que el Papa Francisco transmitió hoy y le enfatizaba, Dios es eterno, pero nos sorprende cada día con la novedad. Y ahora, en unos instantes, escucharemos el saludo del Papa a los fieles alemanes. Saludo de corazón a los peregrinos de lengua alemana. Tratemos de fortalecer en nuestra vida cotidiana esa alianza entre niños y ancianos que salva a la familia humana. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus seres queridos. Y en este y en los demás saludos, el Papa ha vuelto a remarcar la importancia de la alianza entre las generaciones. La alianza entre niños y ancianos salvará a la vida humana. Y a continuación es el turno de la síntesis y el saludo del Papa en español. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy en la catequesis reflexionamos sobre un sueño profético narrado en el libro de Daniel. Daniel, los diversos símbolos nos hacen ver la relación entre la teofanía, o sea, la manifestación de Dios, y el ciclo de la vida. Dios es Señor del tiempo y de la historia. Por un lado, se nos presenta la imagen de un Dios anciano, particularmente cuando se habla de sus cabellos que eran como la lana pura. Y por otro lado, vemos su fuerza y su belleza representadas en el fuego. Estamos delante del misterio de la eternidad de Dios. Conviven en Dios lo antiguo y lo nuevo. Por eso, el testimonio de los ancianos es un don auténtico, es una verdadera bendición para los niños. La alianza de los mayores con los más pequeños salvará a la familia humana. Las etapas de la vida no son muchos separados que compiten entre sí, sino más bien son una alianza que une pasado, presente y futuro, dando a la humanidad fuerza y belleza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos la intercesión de la bienaventurada Virgen María, asunta a los cielos, para que podamos siempre contemplar el misterio de la vida y de la muerte con ojos de eternidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y el Papa ha hecho llegar en su lengua madre. Los saludos a todos los fieles de lengua española. Ahora es el turno del lector de lengua portuguesa. Santo Padre, los fieles de lengua portuguesa desejan testemuniarle filiar el afecto y sincera fidelidad. Y rezan por todas las intenciones de su ministerio apostólico universal. Saludo. Gracias. Gracias. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre considerará a benção apostólica com pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. As palavras da profecia de Daniel que escutamos são retomadas no livro do Apocalipse para falar de Cristo ressuscitado, que venceu a morte e vive para sempre. O eterno Filho de Deus feito homem, representado nessa figura humana de cabelos brancos, assume na sua eternidade todas as idades do ser humano e todas as dimensões do tempo. Esse encontro de Cristo com a humanidade manifesta-se admiravelmente na festa litúrgica da apresentação do Senhor, dia 2 de fevereiro, quando os anciãos Simeão e Ana recebem Jesus no templo. Ali, vê-se o Filho de Deus nos braços de um idoso que o abençoa. O gesto de Simeão é a imagem mais bela da especial vocação da velhice, que é apresentar as crianças como dom ininterrupto de Deus. É maravilhoso ver um idoso abençoar uma criança sem qualquer ressentimento pelas próprias debilidades. Também hoje, os idosos devem repetir o gesto de Simeão e Ana, abençoando nos seus braços as crianças, introduzindo-as no mistério da vida sem fim ao qual estamos destinados. É essa aliança entre idosos e crianças que salvará a família humana. Agora, o Santo Padre vai saludar em italiano os peregrinos portugueses. Queridos peregrinos de habla portuguesa, bem-vindos. Que neste período de verano, que para muitos é tempo de vacaciones, seja para todos uma oportunidade de acercarse ainda mais a Jesus Cristo, que ponga a sua mão sobre nossos hombros, nos vigorice e nos anima a buscar-lhe em os anciãos e em os pobres. Que a Virgem da Asunção nos proteja neste caminho de fé. Que Deus os bendiga. E agora o leitor de língua portuguesa vai traduzir o saludo do Papa. Eis a tradução de suas palavras. Caros peregrinos de língua portuguesa, bem-vindos. Esse período de verão para muitos, um tempo de férias, seja para todos nós uma oportunidade de maior aproximação a Jesus Cristo. Ele põe a sua mão sobre nós, fortalece-nos e anima-nos a procurá-lo nos idosos e nos pobres. Que Nossa Senhora da Asunção nos guarde neste caminho de fé. Que Deus os abençoe. Depois do leitor em língua portuguesa, é o turno do leitor em língua árabe, que levará também ao Santo Padre o afecto dos fieles e fará um resumo da catequésis. Previamente, o leitor em língua portuguesa realizou um resumo da catequésis e transmitiu o saludo do Papa a os fieles e peregrinos. Os diversos símbolos, dizia o Papa explicando os símbolos presentes na leitura que se transmitiu hoje para esta catequésis do livro de Daniel, nos fazem ver a relação entre a teofanía, explicado, ou seja, a manifestação de Deus, e o ciclo da vida. Dizia que Deus é o Senhor do tempo e da história. Por um lado, se nos presenta a imagem de um Deus anciano, particularmente quando se fala de seus cabelos, que eram como a lana pura. E por outro lado, vemos sua força e sua beleza representadas no fogo. Estamos delante do misterio da eternidade de Deus, conviven o antigo e o novo. Por isso, o testimonio dos ancianos é um don autêntico, uma verdadeira bendição para os filhos. A aliança dos maiores com os mais pequenos salvará a família humana. As etapas da vida não são mundos separados entre si, que compiten entre si, mas bem são uma aliança que une passado, presente e futuro, dando-lhe a humanidade força e beleza. Esta é uma ideia central, queridos amigos, das catequésis do Papa Francisco sobre a vejez. Não conceber que estes dois mundos, que estas duas etapas da vida são mundos separados entre si. Não, mas bem, são uma aliança que une passado, presente e futuro, dando-lhe a humanidade força e beleza. Porque a aliança entre jovens e ancianos é fundamental, é indispensável, segundo o Papa Francisco. E o ha reiterado em todas as oportunidades que desenvolveu esta catequésis sobre o valor e a sabedoria da vejez. Esta foi a décimo séptima reflexión que hemos escuchado al respecto. Luego desta síntesis en árabe, o Papa vai extender o saludo a os fieles da língua árabe em italiano. Também ha recordado em alguns saludos que este lunes passado temos celebrado a solemnidade da Asunção, o 15 de agosto, um dia também muito especial para o Paraguai, que celebrou a festa de sua patrona, a senhora da Asunção, patrona do país e mariscala do ejército paraguayo. Uma festividade de que temos dado amplia cobertura a nosso sitio web e as nossas redes sociais, que podem ir a ver em Facebook e Twitter. A sua vez, o Papa se referiu em outros saludos ao período de vacaciones que estamos transitando e deseou que seja um tempo para acercarnos máis ainda a Deus. Saludo a todos os fieles da língua árabe. A alianza dos ancianos e os filhos salvará a família humana, por lo que a vejez deve dar testimonio da bendição dos filhos, que consiste em sua iniciación tan bella como difícil en el misterio de un destino a la vida que nadie puede aniquilar, ni siquiera la muerte. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y ahora el lector en lengua árabe traduce el saludo del Papa a los fieles. A la vida que nadie puede aniquilar a nadie, ni siquiera la muerte. A la vida de todos os fieles, a todos os fieles, de todo mal. Luego de la lectora en lengua árabe es el momento del resumen en polaco. El lector, la lectora en lengua polaca extenderá el saludo de estos fieles al sumo pontífice y también el Papa los saludará luego en italiano. La alianza de los ancianos y los niños salvará a la familia humana, por lo que la vejez deve dar testimonio de la bendición de los niños. Consiste en su iniciación tan bella como difícil, en el misterio de un destino a la vida que nadie puede aniquilar, ni siquiera la muerte, que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Este fue el augurio del Papa a los fieles en lengua árabe. Los lectores también recuerdan que al final de este encuentro, de esta audiencia general, el romano pontífice va a impartir su bendición apostólica que extiende complacido a los niños, a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos, a cuantos sufren y a las parejas de recién casados. También bendecirá los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Pidamos la intercesión de la bienaventurada Virgen María asunta a los cielos para que podamos siempre contemplar el misterio de la vida y de la muerte con ojos de eternidad. Ese fue el llamamiento del Papa Francisco a los fieles en lengua española cuando los ha saludado en nuestra lengua madre. Recordemos que el pasado lunes 15 de agosto, la Iglesia celebró la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María y en esa ocasión, el Papa Francisco presidió el rezo del Angelus desde la Plaza de San Pedro. En su alocución previa, dijo que María canta la esperanza y reviva en nosotros la esperanza, haciendo alusión al canto del Magnificat como canto de la esperanza, de un corazón exultante ante las obras que Dios ha hecho en él. Como les decíamos anteriormente, el Papa ha recordado también, en uno de los saludos, que en este periodo de verano que se vive en Europa, que para muchos es tiempo de vacaciones, sea para todos una oportunidad de acercarse aún más a Jesucristo. Y ahora el Papa va a saludar a los fieles polacos en italiano. Saludo cordialmente a los polacos. En estos días, miles de peregrinos acuden a pie al santuario de Hasnagora para rezar por la paz y la reconciliación en el mundo. Entre ellos, hay muchos ucranianos que han encontrado en su país una casa, un hogar hospitalario. Confiamos el destino de Europa y del mundo a la Virgen Negra los bendigo de corazón. En este momento, la lectora polaca va a traducir el saludo del Papa Francisco a los fieles en este idioma. El Papa ha saludado cordialmente a los polacos y en estos días recordó que miles de peregrinos se dirigen a pie hacia el santuario católico de Hasnagora para rezar por la paz y la reconciliación en el mundo. Entre ellos, destacó que hay muchos ucranianos que han encontrado en Polonia una casa, un hogar hospitalario. Confiamos el destino de Europa y del mundo a la Virgen Negra. Los bendigo de corazón, decía el Papa. Y por último, vamos a escuchar los saludos a los fieles de lengua italiana. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle. Vemos que un niño se acercó al Santo Padre. ¿Te gusta estar aquí? Le pregunta. Acompáñame, acomódate aquí. Los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia, cantaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica extensiva de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. En la audiencia hablábamos del diálogo entre niños y ancianos. Ha estado valiente este, se refiere al niño que lo está acompañado. Y permanece tranquilo. Me dirijo una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Saludo a los universitarios de diferentes países y diferentes religiones que participan en las jornadas de encuentro promovidas por la ópera Giorgio La Pira. Queridos amigos, los animo a seguir caminos de diálogo y de intercambio para construir un mundo de paz. Saludo con particular afecto a las hermanas de la Inmaculada que están ahí. Estas estaban en la Curia de Buenos Aires, las conozco bien, que celebran su capítulo general. Queridas hermanas, invoco sobre ustedes copiosos dones del Espíritu Santo y las invito a cooperar generosamente en la evangelización, especialmente de las jóvenes generaciones y de las personas más frágiles. Y recemos por las vocaciones, dice el Papa. Mis pensamientos, como siempre, hacia Ucrania. No olvidemos este pueblo martirizado. Y por último, mis pensamientos van, como siempre, a los ancianos, los enfermos, los jóvenes y los recién casados. La solemnidad de la Asunción que celebramos hace unos días nos invitó a vivir con empeño el camino de este mundo orientado constantemente hacia los bienes eternos. Que María ayude a todos a poner siempre a Cristo y al Evangelio en primer lugar. A todos, mi bendición. Ahora el Papa va a impartir la bendición, pero antes se da este diálogo muy tierno entre el romano pontífice y este niño que se ha acercado y que ha permanecido a su lado en esta última parte de la audiencia general. Quis in celis sanctificetum o homentum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicud in cielo et in terra panem nostrum crodidia num da nobis odie et dimite nobis debita nostra sicud et nos dimitimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos amalo Dominum Hoviscum et com spiritu tuo sit nomen Domini benedictum ex hoc num ged usque in seculum aiuterium nostrum in nomine Domini qui fecit celum et terram benedicta vos omnipotens Deus Pater et Filho et Spiritus Sanctus Amén Queridos amigos con la bendición del Papa hemos concluido esta audiencia general del miércoles 17 de agosto de 2022 en la que el Papa ha impartido su decimoséptima catequesis en este ciclo dedicado a la vejez y ha reiterado que la alianza entre los ancianos y los niños salvará la familia humana la alianza de los ancianos y los niños salvará la familia humana el texto bíblico escogido para la reflexión fue del libro de Daniel capítulo 7 versículos del 9 al 10 vamos llegando al final de esta transmisión extraordinaria desde el aula Pablo VI en la ciudad del Vaticano con la audiencia general del miércoles presidida por el Papa Francisco en este miércoles 17 de agosto de 2022 en la que al final también dirigió como siempre su pensamiento hacia el martirizado pueblo ucraniano e instó a no olvidarnos de él y entre los momentos significativos de la audiencia un niño se aproximó al romano pontífice permaneció junto a él y el Papa lo recibió con su habitual cariño gracias por habernos acompañado a través de Facebook Live nuestro canal de Youtube y nuestro sitio web Vatican News en español desde la ciudad del Vaticano un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari con la redacción en lengua española gracias por haber estado con nosotros laudetur y Jesús Christus alabado sea Jesucristo gracias